La base que ya estaba la destruyó él Juan vino a destruir lo que había para empezar de cero él No da para más No puso a Sony ni un minuto Hicieron tanta bulla Es una falta de respeto Y no lo vas a jugar Si no lo vas a poner, no lo llames Tiene el peor defecto que puede tener el ser humano El ego lo tiene demasiado alto La humildad es lo más lindo que puede tener el ser humano Garrio, gente, yo no lo defiendo Nunca lo dije Pero ahora que jugó mal Que la fregó Creo que lo que pasa con Juan Reynoso es lo que tú dijiste Cree que somos estúpidos Lamentablemente Juan Reynoso cree que todos somos estúpidos Es que Reynoso utilice esa verdad Para exponer a los jugadores Y para limpiarse Sean todos bienvenidos a un contenido aquí Sean todos bienvenidos a un contenido más Aquí en Gol Viral Arrancamos con todas las noticias futboleras La selección peruana no pudo cortar su mala racha de resultados En las eliminatorias sudamericanas 2026 Y en un partido donde se vio algunas mejoras Solo pudo igualar 1 a 1 contra Venezuela Resultado con el que continúa en el último lugar de la tabla de posiciones Con 2 puntos minutos Después de que el árbitro argentino Darío Herrera Haga sonar el pitido final Juan Reynoso dio la cara ante los medios de comunicación Y para la sorpresa de todos los presentes Volvió a señalar que le cuesta formar un once Ya que algunos jugadores no están para jugar 90 minutos Pero también se reconoció como el máximo responsable Del mal momento de la bicolor No se está costando encontrar el once ideal Por la coyuntura Tenemos jugadores que no están jugando en sus ligas Que no están para los 90 minutos Creo que hoy competimos bastante y bien Hasta que pudimos sostener nuestros esfuerzos Mucho mérito también de Venezuela El responsable soy yo Tomó las decisiones y no están saliendo Señaló en conferencia de prensa Reynoso se sorprendió al enterarse Que Olitas pidió su renuncia Una de las noticias que se hizo tendencia en poco tiempo Fue el pedido de Juan Carlos Olitas De la Federación Peruana de Fútbol Para que Reynoso no continúe como técnico de la blanquirroja Sobre eso habló el cabezón Quien esperó que esa información no fuera verdad Sería bueno que le preguntaran a Juan Carlos No sé nada Lo vi antes y al final del partido Me extraña porque si lo ha dicho Me lo debería haber dicho En el vestuario quiero pensar que no es real Declaró el cabezón La selección peruana empató 1-1 con Venezuela Como local por la sexta jornada de las eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 En este vuelo André Carrillo y Edison Flores Ingresaron en el segundo tiempo Pero no tuvieron una buena actuación tras ello Los hinchas criticaron duramente a ambos futbolistas Por la actitud y nivel que mostraron contra la vino tinto Que dicen los hinchas sobre André Carrillo y Edison Flores Definitivamente con Carrillo y Flores Era como jugar con 9 hombres Mete a 2 jugadores como Carrillo Y Flores que entran a caminar No más Carrillo y Flores Gracias pero ya no más Solo a tratar y caminar encima Los mandan a hacer la banda Toda de Reynoso Carrillo es eso Un jugador de segunda división Flores un intrascendente Son algunos de los comentarios que se leen en X Antes llamado Twitter Recordemos que la Culebra y el Orejas Fueron habituales titulares en la Blanca y Roja Durante los últimos dos procesos clasificatorios Sin embargo en esta campaña Ambos atacantes han perdido espacio en el once titular Que dijo Juan Reynoso Sobre su continuidad en la selección peruana Luego del empate contra Venezuela Juan Reynoso brindó una conferencia de prensa Y habló sobre su continuidad en la selección peruana El estratega nacional señaló que no piensa renunciar a su cargo A pesar de los malos resultados Sigo pensando igual No es momento de especular Respeto a la opinión de los demás Sigo pensando que soy el técnico adecuado para dirigir La selección peruana Declaró en rueda de prensa Me motiva el compromiso de los muchachos Y lo que es el fútbol peruano Manifestó Próximo partido oficial de la selección peruana De momento la selección peruana No tiene confirmado amistosos internacionales En la fecha FIFA de marzo Por lo que su siguiente participación será en la Copa América 2024 que se llevará a cabo En los Estados Unidos Yo tuve más que bronca Tristeza Me dio mucha tristeza Que muchos jugadores De la manera en que jugaron O sea es como que estuvieran En la guerra sin armas Y demostraron Sobre todo los del torneo local Sin menospreciar a los del extranjero Pero demostraron las ganas El ímpetu Que obviamente sin armas te dura poco De acuerdo Y fue lo que duró Pero rescato eso No lo voy a elogiar Porque no fue un buen resultado Pero si lo voy a rescatar La entrega que hubo Al menos los primeros 45 minutos Claramente fueron los mejores Primeros 45 minutos De la era de Reynoso El equipo Lejos Jugó bien Bien estructurado Bien en defensa Bien en neutralizar al rival Bien también en ataque Con la frescura de los que pedíamos Que eran los jóvenes Y vi un Grimaldo muy fresco Muy conchudo a la hora de jugar Te escuchaba en tu transmisión ayer Quispe un poco intermitente Pero aún así No hizo un mal partido Me parece que tuvo chispazos De buen fútbol La reina que quizá Quizá no fue su mejor noche Es más Lo vi salir molesto Pero no con el cambio ni nada Sino creo que con el mismo Ayer Volvió a dar un mensaje Para mí Malo Porque dice Lamentablemente El momento de los jugadores En sus respectivos equipos No es bueno Porque no tienen minutos Y hoy no tenemos jugadores Que duren Que puedan resistir 90 minutos O sea Todos sabemos Que es verdad Porque lo vemos O sea Es fácil saber Si Tapia juega o no En el Celta Etcétera Etcétera El tema Y el problema Para mí Es que Reynoso Utilice esa verdad Para exponer a los jugadores Y para limpiarse Porque la única razón En la que tú utilizas Ese argumento Es para quitarte La responsabilidad Y anoche Por lo menos Lo que yo esperaba No sé tú Lo que yo esperaba Era que diga Pongo el pecho Yo soy el máximo responsable Y por dignidad Poner el cargo a disposición De repente cree Que él debe seguir Pero por lo menos Pones el cargo a disposición Porque ya no es una decisión Tuya Es una decisión De los demás Es una decisión En base a qué A que malos resultados Un gol a favor Un tiempo bueno De 12 posibles En estos partidos Eliminatorios No da para más Y creo que esa decisión Se ha tomado Los jugadores Pueden salir a A respaldarlo Efectivamente Pero el mensaje Nunca se lo captaron Desde el primer día Que él llegó Nunca se lo captaron Y era algo Que podía pasar ¿Por qué? Porque ya tenía Antecedentes Juan He venido a sumar No he venido a restar He venido a construir Sobre la base Que creo que lo dijo En su momento He venido a construir Sobre la base Que ya está Pero en ningún momento La base que ya estaba La destruyó él Juan vino a Destruir lo que había Para empezar de cero él No puso a zone Ni un minuto Hicieron tanta bulla Es una falta de respeto Y no lo hace jugar Cuando él es titular En su equipo Definitivamente A mí me parece Una falta de respeto Definitivamente Me parece que juegan Con las ganas Que tiene el chico Si no lo vas a poner No lo llames No porque No digo que el jugador Que venga a la selección Tiene que jugar Pero es un chico Que es un jugador danés Que hemos nacionalizado Mejor dicho Por los arraigos Que tiene Y si apuraste todo Y si lo convocaste una vez Y si lo convocaste dos veces Dale la oportunidad De que se muestre No digo que lo pongas De titular Pero dale la oportunidad De que se muestre Si no cuando lo vas a ver Cuando estés ganando 5-0 Eso no va a pasar Eso no va a pasar Que hay entrenadores Que te limitan demasiado Y te hacen perder La confianza De acuerdo O sea Yo he sabido Tener entrenadores Que te hacen perder La confianza Y eso influye Demasiado en tu juego O sea Es uno de los entrenadores Peruanos Más preparados Tiene el peor defecto Que puede tener El ser humano El ego Lo tiene demasiado alto La humildad Es lo más lindo Que puede tener El ser humano Y creo que eso Te juega en contra Y se nota En sus declaraciones Vuelvo y lo repito Como cuando dice Yo para qué Les voy a decir A ustedes Los argumentos Y a las finales Ustedes no van a entender O sea Todos somos brutos Y él es intelectual A la selección Le va bien Todos son cracks Que sí Que vamos Y cuando le va mal Todos que se vayan Todos Como lo que está pasando Con Garrio Gente yo no lo defiendo No me interesa Defender a nadie En realidad Si yo tengo a alguien Que defender Es solamente a mis hijos Pero yo no lo defiendo Pero no soy extremista O sea No es que cuando Garrio jugó bien Y nos llevó Gracias a su juego Ayudó a ir a un mundial Nunca dije Es Mbappé El mejor jugador De la historia De la selección peruana Y definitivamente Uno de los mejores jugadores En la historia del Perú Nunca lo dije Ni tampoco lo pienso Porque la historia La historia Eso es eso Es historia Cada vez van saliendo Nuevos jugadores Y no porque jugó bien O fue el mejor En un partido Es el mejor de la historia Pero ahora Que jugó mal Y que la fregó Y que No fue su mejor noche Que quizás sea la peor De lo que le hemos visto Es el más malo del mundo No Tampoco es así Hay que tener un equilibrio Hasta para criticar Hay que tener un equilibrio Hasta para dirigirte A otra persona No puedes agarrar Y hoy eres el mejor Y mañana eres la peor basura Si desde la selección Das una Determinada imagen Que es negativa No veo Como ha tenido Tanto tiempo Como para meterse En otros aspectos ¿Me entiendes? Entonces Tampoco Nos pueden engañar De esa manera Yo creo que lo que pasa Con Juan Reynoso Es lo que tú dijiste Cree que somos estúpidos Lamentablemente Juan Reynoso cree Que todos somos estúpidos Y que él Pues ese Alguien Tocado ¿No? Y que Y que Tiene la Tiene la llave Del cambio Y tiene la llave De todo Y lamentablemente Ah, el que esta la tiene Pero acá no Acá se equivocó De chapa ¿Te equivocó? ¿Te equivocó? Acá se equivocó De chapa Dementamos informar Que así culmina La edición del día Pero ya sabes Que pronto Nos reencontraremos Aquí con mucha más Información En Gol Viral Amén Amén